Bueno, ya sé lo que le ha pasado a aquel Rebeco. Están los forestales contando Rebecos y éste se ha quedado alejado de la manada. No obstante, mirad qué maravilla de paisaje tengo detrás mío. Bueno, hoy tengo una frase que os la tenéis que grabar a fuego, que es que un episodio, un capítulo, no te amargue una buena novedad. Se lo decía a una persona que escribe hace poco. Entonces me lo voy a llevar al terreno de la vida. Que un mal momento, un mal episodio, no te amargue una vida preciosa. Todos tenemos problemas. ¿Cómo vamos a tener problemas? Y quien hace más cosas, pues más riesgo tiene de tener problemas. Ahora bien, cuando tenemos ese problema, podemos hacer dos cosas. Quedarnos anclados en ese problema y no levantar cabeza y que ese sea el centro de nuestra vida o lo que nos pasó aquella vez. O salir hacia adelante. De hecho, le comentaba a esta persona también que nadie se muere por caer a un río. En absoluto. Nunca. Nadie. Por quedarse sí. Por caerse no. Entonces, la adversidad te va a venir a visitar seguro en cualquiera de sus formas. Vamos a prepararnos para gestionarla. Por eso está Kinshukuroi. De hecho, una persona le había recomendado Kinshukuroi. Muchas gracias. Porque no lo olvidéis. La adversidad está y estará. No vamos a evitarla. No vamos a ignorarla. No vamos a engañarnos como que no está. Sino que vamos a aprender a gestionarla. Así que no lo olvides y grábatelo, tatúatelo en el zico, o en chino, o en el idioma que tú quieras, es que un mal episodio no te amargue una novela, que un mal capítulo no te amargue un libro, y que un mal momento no te amargue una vida. Cualquier duda o pregunta, envíame un correo a tomasarro a tomasarro.es y estaré encantadísimo de darle respuesta. Y os dejo con una nueva panorámica de este entorno tan maravilloso. Allí detrás, es donde están los rebecos. Os están contando. Hasta luego. Chao.